Y ahora sí Nunca lo fui Y por tus besos ahora yo me encuentro aquí Tú ya no estás Ni volverás Pero el amor que te tenía no se irá Hoy al final Estás feliz Y eso era lo que quería para ti Tú estás mejor Hoy ya lo sé Pues me ha contado que en todo te va muy bien No quiero yo saber más Lo imposible es no volverte a topar De mi mente Ya te saqué Pero del corazón no se va a poder Ya pasó mucho tiempo Y yo sigo aquí Como tonto esperando Que regreses a mí Pero es que la verdad Hoy con otro ya estás No te puedo dejar En mí siempre estarán No te puedo dejar No te puedo dejar Ya pasó mucho tiempo Ya pasó mucho tiempo Y yo sigo aquí Como tonto esperando Y regreses a mí Pero es que la verdad Hoy con otro ya estás No te puedo dejar En mí siempre estarás En mí siempre estarás Yo siempre estarás No te puedo dejar